¿Cómo elegir el estilo de tu cocina? Lo que debes tener en cuenta. Minimalista contemporánea, con aire de casa de campo, industrial, hay casi tanto estilo decorativo para nuestra cocina como para nuestra casa. Por eso, elegir el más adecuado cuando tenemos que decorarla o hacer una reforma, a veces no estaría fácil. ¿En qué debemos fijarnos para decidirnos? ¿Cómo podemos no equivocarnos y arrepentarnos después? Hemos elaborado una pequeña guía para que elegir el estilo decorativo en tu cocina sea tan cómodo. Los materiales lo son todo. Si hay una cosa verdaderamente importante en la cocina de cualquier casa, esos son los materiales con los que está diseñada. Concretamente, la enfimera. Aquí te enseñamos la diferencia entre diferentes materiales de enfimera y los frontales de los armarios. Serán lo primero que pillamos al entrar en ella. Y además, los elementos a los que más uso daremos en el día a día al cocinar sobre ellos o tener que limpiarlos. Por eso, en gran parte, en el estilo que elegamos, tanto enfimera como armarios serán cruciales. ¿Un consejo? En inspirarte en materiales que ya tienes en casa para que exista continuidad. Por ejemplo, si el suelo es de una madera natural en tonos claros que esas quieras replicarla en los armarios de la cocina. O si el marmul es una de las estrellas de tu casa, puedes elegirlo como acabado para la nueva encimera. El límite lo pones tú. Piensa en todo lo que tiene que durar. Aunque el concepto estético de una cocina es algo muy importante, hay algo que también tienes que tener en cuenta. Su durabilidad. Piensa que una cocina es un espacio con mucho uso. Lo utilizamos varias veces al diario. Debes soportar temperaturas altas, la presencia de humedad y de gérmenes. Por eso, el paso del tiempo puede deteriorarla fácilmente si no elegimos buenos materiales o al menos lo hacemos con inteligencia. Por ejemplo, si eres una persona soltera, quizás puedas permitirte una silla con sobre de marmul y patas de latón. ¿Se trata de una familia? Quizás en ese caso, lo mejor sea un estilo más desenfadado con una mesa de madera que se pueda limpiar fácilmente. Aprovecha al máximo tu casa. Sigue como estilla tu casa el espacio que le vas a dedicar a la cocina. Siempre podemos encontrar alguna peculiaridad, algo especial que resaltar para hacerla todavía más única. Por esto, una de las primeras cosas que debes pensar es que tiene de especial el espacio de la cocina. ¿Cómo lo puedo acentuar? Por ejemplo, si tu cocina cuenta con unos bonitos techos en puerta catalana, si cuenta con un amplio balcón a la calle, si hay una pequeña ventana por la que la luz hace un bonito movimiento todas las áreas. Piensa que eso puede ser lo que haga tu cocina verdaderamente única y lo que más te acaparará gustando de ella. Lo mismo se hace con el tipo de casa en la que vives. Si tu casa es de estilo mediterráneo o provenzal, probablemente una cocina de aires industriales no será lo más abreviado. ¿A la pista o no? Dejar los electrodomésticos a la pista o no es probablemente una de las decisiones más importantes con la cocina, ya que determinará prácticamente el estilo que podrás adoptar en ella. En caso de cocinas pequeñas o que compartan espacio con el salón, es más aconsejable tenerlos ocultos tras un panelado, ya que harán que parezca más grande y crecierta continuidad. Además, en cocinas de aire minimal o moderno también, suele ser la mejor opción. ¿Qué tipos de cortinas pueden lucir los electrodomésticos sin problema? Las de tipo industrial, donde los puedes combinar con armarillos de cortina metálicos. Rústico o ventaje. Siempre dependiendo del tipo de electrodomésticos, claro. No descuides la iluminación. No lo dejes para el final. La iluminación de la cocina es uno de los puntos cruciales. Va a definir cómo separar el espacio y hasta puede ser crucial para la elección de materiales y la distribución. Al ser un espacio tan funcional, en una cocina debes evitar los rincones oscuros porque, sin darte cuenta, los dejarás sin uso. Es fomentar la luz artificial donde la natural no llega, como en cualquier espacio, eso sí. Deparar, aprovechar la luz natural al máximo e evitar que cualquier mobiliario pueda ser su obstáculo. Consejos para elegir la cocina perfecta 1. Triángulo virtuoso Los expertos recomiendan destruir el espacio y los muebles de tu cocina fijándote en un triángulo virtuoso imaginario, formado por almacenaje, lavado, cocción, correspondiente a la nevera, el fregadero y la placa. 2. Colocación estratégica Coloca tus muebles y electrodomésticos de manera estratégica. Por ejemplo, el fregadero te para estar cerca del frigorífico y del fuego para facilitar el trabajo cuando estés cocinando. 3. Materiales prácticos Es importante que te dejes seducir por los elementos que te gustan, pero sobrefíjate en que siguen útiles y vayan a verdurar en el tiempo. Para tu encemera, opta por piedra natural. Es la más resistente a la temperatura, el rayado y la humedad. 4. Una buena iluminación Primordial que tu cocina esté perfectamente iluminada. Así podrás cocinar más a gusto e evitarás accidentes. 5. Si no dispones de ventanas grandes o terrazas, opta por poner líneas luces LED blancas bajo los muebles. De esta forma, focalizarás la zona de trabajo. 5. Optimiza el espacio Tengas mucho espacio disponible o no es mejor que aproveches al máximo dos espacios vacíos. ¡Gracias! Música Música